Desde la expansión del virus SARS-CoV-2 a nivel mundial, diversos científicos han comenzado a tener interés por el estudio de este tipo de enfermedades, que podrían ser letales para la humanidad. Por ello, recientemente, un grupo de investigadores de la Universidad Aix-Marseille de Francia decidieron descongelar virus con más de 50.000 años de antigüedad para estudiarlos. Se trata de un total de 13 tipos de virus hallados en una región de Siberia, luego de que la permafrost, capa congelada en una de las regiones más frías del planeta, presentara derretimientos a causa del cambio climático. Como consecuencia de esto, se reveló la existencia de virus y bacterias hasta ahora desconocidos, entre los que se encuentra el que se considera el virus más antiguo de la historia, que tiene aproximadamente 48.500 años de existencia. De acuerdo con los científicos que hicieron el descubrimiento, se cree que este virus existió mucho tiempo antes de la desaparición de los neandertales y ha permanecido congelado en la permafrost desde entonces. En el estudio publicado en la revista Biorzip, titulado An Update Eukaryotic Viruses Revived from Anseed Permafrost, los científicos explican que, debido al calentamiento global, el deshielo irreversible del permafrost está liberando materia orgánica congelada desde hace un millón de años. La mayor parte de la actual se descompone en dióxido de carbono y metano, lo que aumenta aún más el efecto invernadero. A estos virus se les ha denominado como virus zombie, pues son muertos que regresan a la vida tras cientos de años de congelamiento. Muchos expertos en la comunidad científica no están de acuerdo con este tipo de estudios y sus métodos por considerarlos peligrosos al intentar replicarlos en un laboratorio. Sin embargo, según los investigadores, el objetivo de este tipo de estudios es analizar precisamente el potencial de peligrosidad y letalidad de estos organismos para los humanos y pronosticar las consecuencias que tendría su expansión en caso de salir a la superficie. Parte de esta materia orgánica también consiste en microbios celulares revividos, procariotas, eucariotas, unicelulares, así como virus que permanecieron latentes desde tiempos prehistóricos. Destacan los investigadores en el texto. Los virus descubiertos pertenecen a la familia de Pandoravirus que se presume solo afectan a las amebas. De acuerdo con John Michel Claverie, científico e investigador de este tipo de organismos muy antiguos, estos siguen siendo infecciosos después de haber estado congelados durante tanto tiempo, otros tipos de virus de mamíferos también pueden serlos.